Leonor Prado Una goma No olvidó el pedero Por error y mirar del destino Con los ojos vendados vivieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Con los ojos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que mamás perecieron ser hombres Van por ahí encargando mujeres Y negándole a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se duelen Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo tengo un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre Y lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al muerto han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás perecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negándole a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se duelen Antes que hagan maldad y traiciones Y le dices Yo quiero comenzar por preguntarle ¿De qué edad tienes? 14 14 años Wow Por una Ya va, Ya va, Ya va, Ya va ¿Cuánto? 14 Wow De verdad Te quiero felicitar para la corta edad que tienes De verdad, tienes un talento muy, pero muy, pero muy silencio Muy gancho Salta, ahorita el talento que tú tienes, no ha salido el asombro, así como mi carta de asombro por ahí por el murado. Ahora yo quiero cederle la palabra a Eliezer para que él sea quien te pueda dar esas recomendaciones para que en caso de que tú clasificas la siguiente ronda, puedas venir con una presentación aún mejor que la de la noche que tenemos el día de hoy. Hola Eliezer, ¿cómo estás? Felicidades a todos. Felicidades a todos los participantes, porque estar ahí de pie hasta un murado no es fácil. Y tener esta valentía de poder hacer lo que les gusta delante de alguien que posiblemente vaya a ser una crítica constructiva, no es nada fácil. Felicidades a todos. En términos de la realidad es muy bien, tu voz es muy bien, muy bonita, me sorprende escuchar una canción de una niña, una canción como esta. Y siempre las indicaciones requieren un gran sentido de interpretación. Y dicho esto, solo puedo decir dos cositas muy sencillas, una que tiene una voz muy preciosa, pero que debes tener mucho cuidado con algunas terminaciones y afinaciones, y que hay que preparar un poco algunos ejercicios de respiración para mantener la nota en la nota que corresponde. Y lo otro es que, como estas naciones, necesitan un gran sentido de interpretación, porque tú básicamente estás narrando una historia y las historias tienen sus momentos, digamos, cuando tienen un inicio, un principio final, su desamor y ese encuentro, hay corazones rotos y eso, esa voz, esa voz, tiene que sentirse de esa manera y quedó río. Solamente eso, agradezco todo excelente, te felicito, y tienes un gran talento de fidelidad hacia el futuro, tú y saludos. ¡Bravo! Bueno, Leonor, ya escuchaste las articulaciones de nuestro murado, nosotros queremos despedirte con un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para Leonor, ahora sí, ahora sí, ya lo estamos entendiendo. Lo que pasa es que Leonor, yo quiero, antes que tú te vayas, vamos a, yo me voy a estar un poquito con los bolos, yo te quiero preguntar a ti, porque, por ejemplo, yo hace unos minutitos dije que el primer lugar de esta segunda edición de Gata con Propinana se estará llevando 500 dólares en el primer lugar, si, vamos a hacernos la idea que tú ganaste en el primer lugar, ¿en qué utilizarías tú esos 500 dólares? ¿Te daré para la base? Un poquito, un poquito. Me doy cuenta, me doy cuenta, pero mira, de verdad que es una gran sorpresa, como lo dice el murado, ver que tú cantes esa clase de música, porque yo creo que, como le decía a Liesel, yo me voy a robar esos pequeños fragmentos de sus palabras, es sorprendente que hayan tenido esa canción y que hayas tenido la personalidad de interpretarla como licita, así que yo te felicito y te despedimos por esta noche. ¡Bravo!